Si te marchas No hay manera si no es contigo, sin el cariño de tus pies No hay invierno en tus abrigos, sin el cariño de tus pies ¡Cumbia, cumbia! Moriré, si es posible estar a tu lado, yo moriré Dejaré que me quemen todas las prometas de nuestro ayer No hay remedio a tu ausencia Si en el alma sufre toda mi conciencia Mi alma gritará como herencia Mi destino sellaré sin tu presencia Mi destino sellaré sin tu presencia ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, es lo que hay! Si te marchas Todo el mundo recorreré Si echas suelo Sin maría igual volaré No hay invierno en tus abrigos, sin el cariño de tus pies No hay sentidos, sin nuestro amigo, sin el roce de tus pies ¡Cumbia, cumbia! Moriré, si es posible estar a tu lado, yo moriré Dejaré que me quemen todas las prometas de nuestro ayer No hay remedio a tu ausencia No hay remedio, no hay pausencia Si en el alma sufre toda mi conciencia Mi alma gritará como herencia Mi destino sellaré sin tu presencia Mi destino sellaré sin tu presencia ¡Cumbia, es lo que hay! Ya estoy en cierto Ya estoy en cierto Ya estoy en cierto Mi Accountism